A toda la bandota, aquí es San Andrés Palluca, le damos un saludo Vamos a continuar jóvenes con música, con música polanita para bailar y gozar en esta noche Vamos a gozar señores y vamos a dar la bienvenida a mi compadre Moisés Solano y todos los escándalos Vamos a bailar con esa llancasita, esto nos dice, se llama, se llama Ote Bass La música bonita, la música sabrosita, la música romántica Vamos a gozar, hoy para Diodoro Piña, para mi carnalito Zaguadalajara Toda su familia esta noche, para mi carnalito Zaguadalajara Piña, siempre con sonido Sonido de los barrios de Puebla, sensación Toda la familia Piña de Zaguadalajara, un saludo De parte de su carnalito, hoy La familia Yaguno La familia Bautista Todos los escándalos siempre Sensación antillana hoy Organización KDS San Panchito, lo dice Cristian Familia Regino, familia Tapia Pasó junto a morir, como tenía Se llama Tebas Música bonita, sabrosa Música bonita, sabrosa Escúchalo Escúchalo Esta noche para Joel Lozano Hoy nos acompaña mi compadre Pon la cuna de Cholula Pon la cuna de la verdolaga Porfa Estamos siempre contigo Sensación antillana, gracias Música bonita, sabrosa 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 Báilalo siempre Del cielo cayó un enano Con una rosa en la mano Ay Judit Rodríguez No sabes cuánto te amo De parte de Yaguno Bautiza Con la rola del primer beso Siempre sensación antillana de Goraza Gracias Música bonita, sabrosa Dice para Antonio Hernández Cortés Música bonita, sabrosa Ayayay El sabor siempre Sentimiento con sabor Música bonita, sabrosa El sonido de los barrios Siempre con el sonido de los barrios Música bonita, sabrosa El famosísimo Largo Música bonita, sabrosa Toda la familia Hernández Cortés San José Morelos Hasta Brooklyn, Nueva York Música Música Báilalo, gózalo Para la familia Yaguno Bautiza Hoy nos sintoniza Buenas tardes, buenas noches Música Como dice Música Música Y ponte cumbia sabrosa Dice para el sonido Gasper Eso lo dice el renegado Échale el sabor Música Música Se llama Tebas Ayayay Lo dice Largo Ándele mi Largo Pa' que te pongas a llorar Chavo Ándele mi millón Música Ahí está para Largo Para que se ponga a llorar Mi compadre Jamás no llores Jamás no llores El famoso Largo Siempre con quiere El sonido de los barrios De Puebla Sensación Jajajajaj Altillona Música Y no sabe Y no sabe Ya se va el tema Ya se va el tema Hasta ahí jóvenes Se fue el tema que nos dijo